¿Qué es la partida contra Izuru? Izuru venía siendo un equipo que hablaban siempre en español y ahora de la nada todos tienen que hablar en inglés, eso es bastante complicado en un equipo, es como que siento que Izuru con la entrada de Humphrey es como que empieza su split de cero, como que perdió en un mes, un mes y medio de trabajo. La verdad que después de esta semana, habiendo jugado contra tanto Top 1 como Top 2, siento que se puede jugar, se les puede ganar a ambos, creo que tenemos que trabajar mucho en la toma de decisiones, que una vez en el segundo game contra Estral teníamos la ventaja pero no supimos aprovecharla, no supimos cómo trasladarla a la victoria. Ya estamos en playoff, estamos bloqueados en Top 3, quizás probar un poco de picks, de ver qué otros personajes podemos añadir, qué composiciones podemos jugar, entonces intentar aprovechar la última semana por ese lado. O sea, la mentalidad es la de intentar ganar siempre, ¿no? Y creo que aunque no te puedes nada, está bueno poder demostrar que en el caso de que le ganemos a Estral hay que tener cuidado con Zizkarma, ¿no? Estás obligado a retroceder, ya sin el destructor de mundos en su poder rebelde, se quedó con la vida de caseta, ya no hay tirador de Infinity y ahora sí van para adelante. Le ganemos o no le ganemos creo que vamos a hacer borrón y cuenta nueva si llegamos al playoff. Al enfrentarme con ellos creo que lo que son como sensaciones del split pasado con los coaches, como Jett y Fallen, pero también la organización. Me gustó la gente que rodeaba de ese estilo, pero más allá como los players, ese tipo de cosas, como que me da igual la verdad y los creo ganar. Casi es imposible y otra vez Sobde. Oh no. Sobde, el espanto de tiburones en contra de tres, el asesinato es para Sobde, va en contra de Onflick, mira cómo está haciendo todo lo posible para no morir. Igualmente casi va llegando, se va a llevar la vida de Onflick y sigue sin morir. ¿Por qué? Creo que ya da igual para nosotros, o sea, creo que el simple hecho de que Zizkarma ya esté abajo en el lower bracket, creo que a nosotros no nos va a tocar, creo. O sea, quiero creer. Entonces jugar contra ellos nos da igual. ¡Gracias!